Hablamos del milenialismo, cojones ya. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Cojones ya. Cojones ya. Cojones ya. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Saludos, bienvenidos al podcast de Hora del Saqueo. Bienvenidos a un nuevo programa en el que estoy aquí con mucho mérito, por cierto, porque al fin y al cabo somos tomos, todos somos supervivientes del 2020, así que aquí están Paco y Juanan, una vez más conmigo para un programa y nada, enhorabuena a ambos por haber sobrevivido al año 2020. Todavía no ha acabado el año. Todavía tienes fecha, Javi, todavía te da tiempo a moñar un poco. Bueno, bueno, yo considero que hemos superado. Por eso ves que la moche siempre está a la vuelta de la esquina. Salvo que llegue el día 31 una nave extraterrestre para rematar, ya yo considero que hemos conseguido el objetivo. Yo este año no descarto nada. Pues nada, vamos a hablar un poquito de varias cosas, vamos a hablar un poco de todo. También vamos a hablar un poco de lo que está por estrenarse en 2021, pero vamos a ponernos un poco al día también entre nosotros y bueno, pues con vosotros evidentemente también de las cosas que hemos ido viendo y evidentemente pues 2020 ha sido un año en el que por razones obvias se ha utilizado mucho, se ha tirado mucho de videojuegos, de películas, de series y demás, de hacer postres interminables, el que tenga una pasión por la cocina y demás. Pues ha habido mucho ocio en casa y mucha serie, mucha peli y mucho videojuego que jugar. Entonces vamos a comentar un poquito varias cosas, algunas más recientes, otras más que vienen de atrás que hayamos estado contemplando para recomendar cosas para la gente que quizá no las haya visto y también pues evidentemente en comentarios pues si alguien quiere recomendarnos para que veamos algo, pues también sin problema hacedlo como siempre por ahí. Como decía, enhorabuena por haberse olvidado el año 2020. Podremos contar en el futuro seguramente como nuestras batallitas, nuestras hazañas, relatos épicos sobre cómo la gente se llevaba el papel higiénico a las puertas en los supermercados. O sea, ya tenemos un relato bélico que poder contar a la gente más joven que nazca en años venideros. La verdad es que es una experiencia un poco triste que tú le cuentas a tus hijos. Yo sobreviví a una pandemia quedándome encerrado en mi casa de forma épica jugando a un videojuego. Fui un héroe. Es una audiencia como el anuncio está alemán de ser un héroe y sale el otro tumbado. Dice, yo fui un héroe en mi generación y sale tumbado en el sofá. Como el patriota en The Voice cuando llega a los sitios y dice, vosotros sois los héroes. Pues más o menos igual. Hay que ser un héroe quedándose en casa. Quedaos en casa. Pues eso, que podemos hacer relatos épicos porque es verdad que a niveles generales en la pandemia pues bueno, hemos visto cosas de todo. Hemos vivido situaciones así un poco de todo. Y bueno, ha sido una época probablemente una de las más diferentes que hemos vivido todos y con una toxicidad muy alta en general en redes sociales, en todos lados y demás. Pero nosotros, bueno, vamos a hablar un poco en positivo de las cosas que nos han gustado, como siempre. Y bueno, no sé quién quiere empezar. Si queréis puedo empezar yo por comentaros lo de la serie del Cid. Venga, va. Vosotros no habéis visto la serie del Cid, ¿no? No, pero no sé si quiero verla en realidad. Porque el chaval, el actor este principal, yo por lo que me dice mi chica, ese actor antes hacía de chonaco flipado en alguna otra serie. Ese sale, bueno, el papel más famoso es el de La Casa de Papel. Ese es su papel más famoso antes de esta serie. Mira, yo habrá, lo siento mucho, habrá mucha gente que esté súper flipada con esa serie. Solo es ver el tráiler y ya me cansa. No he visto nada más que un par de capítulos con mi chica, porque ella sí que la ha querido ver. Y me cansa. La Casa de Papel, ojo, que puedes ofender a mucha gente, porque La Casa de Papel es una serie de mucho éxito. Pero no, por eso de antemano hago mi disculpa oficial. Lo siento por, y luego doy la hostia. ¿Tú, Juan, has visto algo del Thief? No, me estoy esperando. Vale. Vale, yo os comento un par de cosas, pero tampoco, para no spoilearos vosotros tampoco. Yo me la he visto, son cinco capítulos, ¿vale? O sea, tampoco es mucho. Ah, pero es una serie corta. No, bueno, es que es una serie que yo considero que está orientada a que vaya más temporada después. Yo creía que no estaba acaba, entonces sí tendré que verla. Hombre, no sé si será lo típico que la temporada uno es ahí en dos partes, pero yo lo que he visto, hay cinco capítulos. Otra cosa es que a lo mejor lo vean publicando en un semanal. Yo he visto cinco capítulos. No ha llegado a Valencia Thief, ¿no? No. De hecho, técnicamente, yo lo que pasa, lo que entiendo, no sé cómo lo planteará, no sé qué tendrán grabado y qué no, lo que entiendo es que esto es un recorrido relativamente largo, porque esto es como el jovencito Thief, de alguna manera. O está planteado de esa manera porque es como las aventuras del joven. O sea, lo que os digo, no, tampoco quiero hacer mucho spoiler y demás, pero os voy a decir un poco mis sensaciones con la serie, porque son radicalmente enfrentadas en dos aspectos. Porque, por un lado, creo que tiene mucho mérito lo que han hecho y hay cosas que me gustan mucho y que me parece que para ser una serie española me parece flipante que la hayan conseguido. Y, por otro lado, me sabe mal porque hay cosas que es una putada que no se sepan hacer aquí en España. Más allá de que la gente, yo estoy viendo siempre las típicas controversias que a mí, la verdad, que me las sudan, porque tú haces una serie, la adaptas como te salen las pelotas y tú haces una serie y te basas en algo y al final, quiero decir, que a mí tampoco vamos a entrar en polémicas de X o lo que sea, ¿no? Yo voy a valorar lo que es el producto en sí mismo y, por un lado, me encanta y me parece muy, muy bueno todo lo que es el rodaje a nivel técnico y me parece que todo lo que son batallas, duelos, efectos, todo lo que son la ambientación, la fotografía, el rodaje en sí y todo lo que es la ambientación y el envoltorio, me parece que es de un nivel muy, muy alto y, de hecho, para ser una serie española me parece que es un mérito tremendo el que tiene, lo han hecho muy bien, todo lo que son las escenas de acción, la sangre, como me gusta, también está bastante bien. Entonces creo que tiene un muy, muy buen nivel técnico y tiene un buen nivel de, por ejemplo, ya te digo, batalla, por ejemplo. Está muy bien realizada, está muy, muy bien conseguida, a mí me lo parece, pero hay un síndrome en las series españolas, y empezamos un poco en lo negativo, no sé por qué, yo no sé por qué los actores no saben actuar en series que son medievales en España, o al menos yo lo percibo así. Es que es acojonante, es que es imposible creerte al 75% de los actores que participan en la serie. No sé si es un problema del guión que se adapta un poco de tal manera, porque yo creo que ahí sí que notablemente, al final, cuando tú recibes una serie, por ejemplo, que está ambientada medievalmente, una serie extranjera y que te la doblan y te la escuchas doblada, el doblaje puede ser de mayor o menor calidad, pero te lo crees más o menos, no sé, la tensión de las escenas, el guión y muchas veces eso es una cosa que se logra realizar muy bien en el extranjero. Pero aquí en España no tengo ni idea de por qué me resulte incapaz, soy capaz de creerme un solo personaje prácticamente de la serie. O sea, no me siento como que fueran personajes y, como digo, no es un problema que solamente le vea la serie del Cid, es que yo creo que lo he visto en todas las series absolutamente creadas en España que tratan de retratar una época medieval o una época, a lo mejor, muy, muy antigua. Cuando hicieron, por ejemplo, esta de Viriato, cuando hicieron esta de Roma o no sé qué. Es que no entiendo, no sé si es un problema de la actuación en sí, no sé si es un problema de los guiones, pero es que no me creo nada. Y hay a lo mejor dos o tres actores que sí que brillan bastante, sobre todo yo, por ejemplo, hay un par de actores que hacen de musulmanes y demás, que lo hacen bien también, son papeles más fáciles, pues son más pequeños. Pero luego ves que si Juan Echanove de cura y no sé qué. Y es que no me lo creo. O sea, es que es como si estuvieran actuando de una manera, o yo no sé si es un problema del diálogo que no ayuda o no sé, pero todo te parece sobreactuadísimo. Pero sobreactuadísimo. Hasta el punto en el que yo me partía el culo. O sea, me hacía gracia las escenas. O sea, independientemente de lo que se estuviera tratando las escenas, me hacían gracia. Hay una escena además en la que sale Juan Echanove cantando como si fuera así en misa, que también que es que me parece alucinante. Y está más o menos bien, quiero decir, la escena está más o menos bien. Pero no sé, o sea, me choca mucho. Y hay algún actor así también más o menos veterano que bien. Pero no sé, hay tramas que son muy difíciles de creer. Luego también muchas veces en las series españolas cometen el error de que los personajes no son tan tridimensionales, sino que el tío que es malo es malo en todos los aspectos y en todos los minutos y segundos de su vida. No hay matices, prácticamente. El tío es malo y se le ve a la lengua que es malo y ya está, y es malo y ya está. Y eso es otro error que yo siempre veo en muchas series españolas o de factoría de aquí, que no entiendo muy bien por qué lo hacen. No sé si es porque apretan demasiado. Luego hay tramas que te importan una mierda porque hay personajes que tal. No sé. O sea, quiero decir que a mí me parece que tiene mucho mérito la serie y me pareciera una pena que la cortaran o que no tuviera relativo éxito para que sigan adelante porque me parece que tiene mucho mérito ciertas cosas que han hecho. Pero por otro lado, dices, es que es muy jodido con algunos personajes y con algunos actores que no llega un momento o que te lo tomes a cachondeo y te partas el culo del absurdo que son algunas escenas y algunas situaciones y algunos personajes y a veces dices, joder, si es que esto, tío, o sea, vaya fumada, vaya tal. O sea, no lo entiendo. Y como digo, es que es un síndrome que veo en todas las series españolas que tratan de retratar esto. Entonces me da mucha pena porque creo que a lo mejor debido a ese tipo de cosas, salvo que a la gente le flipen los actores o al protagonista no se le dé un empujón por lo de la Casa de Papel o a algunos actores que hay por ahí les pone a la gente. Pero es que es lo que digo, al final hay un par de actores que hacen como de reyes y tal, que están muy bien. Y a partir de eso, los actores principales de la serie, tanto hombres como mujeres, naufragan absolutamente. Y después hay personajes que tienen muy pocas palabras que son los más épicos de toda la serie. Los que menos hablan solamente con poses y con determinadas cosas me parecen los más épicos de toda la serie. Entonces no sé, tío. Pero hay papelones que no te los crees, no te los crees, tío. Y no llegas a comprender por qué se hacen las cosas así a nivel de diálogos. Me inspira muy poquita confianza a verla. Yo te digo que a lo mejor si te la pones hasta te echas unas risas con algunas cosas, ¿eh? Pero tengo que ir con esa idea. Sí. A ver, si vas buscando, mira, si vas buscando a lo mejor una fidelidad histórica, brutal... Ah, no, eso... Yo ya me tomo ya por sentado que eso no va a ser. Porque no puede ser. Pero, no sé, si vas a lo mejor a las escenas de acción, como digo, me parece que están muy bien y tal. La ambientación y tal. Hay cosas que están muy espectaculares. Y luego, te puedes tomar a cachondeo directamente entre algunos personajes porque son para tomárselos a cachondeo. Te vas a entretener a lo mejor. O sea, quiero decir, tampoco te diría no la veas bajo ningún concepto. Yo creo que a lo mejor puedes intentar echar un vistazo, pero no lo sé. Me da mucha pena, sinceramente. Creo que si... No sé. No sé qué es lo que hace falta. Pero es que pasa siempre. Yo, sí, sí es cierto. Pero yo es que creo que yo muchas veces ver series españolas, igual que cosas que se hacen aquí, a veces me da la sensación de que a veces es problema del casting. Se busca un actor que a lo mejor... Y lo meten muchas veces en un papel que a lo mejor no le conviene nada. A ver... No te da la sensación. Pero yo creo que también el verdadero problema, y siempre me ha pasado con muchas series españolas, genéricamente, es que se tiende mucho al salseo. Se rellena mucho con salseo. Aquí en España es casi un signo de identidad. Es decir, hacerte la telenovela se nos puede dar bien. Pero yo he oído series y me ha pasado con muchas series de aquí de España, que se rellena mucho en base a no sé quién le gusta no sé quién. Y a partir de ahí, muchas veces... A mí es que hay veces, tío, que dejo de ver series españolas solamente por eso. Es que me aburre, porque además siempre es lo mismo, tío. Sí. El problema es que a lo mejor si te venden un romance entre los dos personajes principales, que además en el caso del Cid puede tener más sentido. Vale. El problema es cuando ya te empiezan a contar mierdas de gente que no te importa nada. Ese es el problema. Y yo lo que también te digo es que en este caso es cierto que a lo mejor hay actores que a mí personalmente, o por cómo hacen el papel o lo que sea, me pueden hacer más gracia o menos. Pero también es verdad que tengo la sensación de que tampoco, si pusieran otros actores, no estoy seguro de que ciertos papeles pudieran mejorar mucho tampoco. Porque es que hay papeles que son, o sea, que están condenados solamente por las escenas que tienen y los diálogos que tienen. O sea, no me imagino a nadie pudiendo hacer bien ese papel. O que te lo tomaras en serio o que te interesara. Es que tienes ahora los dos típicos estos que hacen como de malos y tal. Pero es que lo que digo es que no te lo he puesto mal en serio porque el tío no tiene ninguna tridimensionalidad. O sea, es un tío que es malo en todos los segundos de su existencia. Y yo creo que eso es algo que las series extranjeras más o menos lo han pulido un poco más. Porque sí, hay pelis y series en donde el malo es malo y el tío es malo cada segundo. Pero normalmente muchas series cuando tienen alguna especie de matiz o te explican un trasfondo, un contexto, te lo venden mejor. Pero más que aquí dices este tío es un gilipollas porque sí. No tiene carisma. No son malos con carisma. Es un diseño del personaje. Entonces es un problema del guión. O que se reutilizan muchas cosas. Porque también es cierto que si ves muchas veces series, yo he habido veces que he visto personajes que parece que son... Yo no sé si es porque los guionistas son los mismos, que también puede ser. Pero a veces puedes ver el mismo patrón o el mismo rol de personaje repetido en distintas series una y otra vez. Es que es a lo que me refiero. Especialmente, especialmente, fíjate, hay una serie que han echado, la serie esta de... Hostias, de la 1, de la conquista de... Sí, en Javi sí vas a ver a lo mejor a cuál me refiero. Esta que han hecho de... Que sale la de Cuéntame, la chica de Cuéntame. Ah, la de Inés del alma mía, algo así creo que se llama. Pues esa yo creo que seguramente, porque he visto varios capítulos, que es una serie que tiene algo de dinero y que podría funcionar. Pero yo creo que si coges cualquier serie histórica española, hay personajes que vas a ver como clonados, seguramente. Sí, eso es a lo que me refiero con lo del síndrome. Como una especie de reutilización. O sea, vosotros, si la fórmula le funciona, pues ellos lo copian. El problema es que no funciona. El problema es que no le funciona. El problema es que no funciona. Es que las series que están ambientadas, sobre todo en el pasado o tal, cuando se trata a lo mejor lo típico, pues estas series que son las típicas telenovelas de tarde, funcionan. Funcionan porque van para un público o tal. Pero claro, es que estas series no van para la telenovela, al principio. Claro, es precisamente... Tú las he explicado mejor que yo. Es precisamente a lo que me refiero. Es que muchas veces en las series españolas parece que veamos personajes de telenovela ligera de estas de... Pero aplicados a cosas que en teoría deberían ser un poco más ambiciosas. Y yo creo que es ahí... Es que, o sea, me pasa en esta serie y me ha pasado con todas las series estas que lo digo porque, como digo, me parece un síndrome ya. Es que estar deseando... Te dan ganas de gritarle la pantalla o de decirle al tío ¿Quieres dejar de comportarte como un gilipollas y un hijo de puta un solo segundo en toda la serie? Porque es que, de verdad, que no es culpa del actor al final. Yo creo que tampoco es culpa del actor. Es como está diseñada la cosa. Pero es que, tío, es que parece el típico, o sea, el típico malo que dices es que el hijo de puta tiene pinta de no tirar de la cadena, tiene... Bueno, ya, en el medievo no. O sea, yo que sé, que el tío va bañado en mierda. Yo que sé, tío. Que te da un bufetón porque sí. Yo que sé, tío. Que se deja las puertas sin cerrar. Que se deja... Yo que sé, tío. Que ve una vela y la apaga. Yo que sé, tío. Que parece que en cada instante, en cada acto que hace todo es malo. Todo es malo. Todo es malo. Tío, pues no, coño. Digo yo que la gente... Quiero decir, la gente puede terminar de ser mala o no mala. Sobre todo una ficción donde a lo mejor estamos fantaseando una cosa de fantasía. Sí que puede haber malos que son malos porque son malos ese señor oscuro de no sé qué, es el hechicero, no sé qué, es un nigromante. Me da igual. Pero estamos hablando... Pero es una representación del mal. Claro, es una representación del mal. Es que es la representación del mal en general. Pero si tú me pones un tío que cada segundo de su vida se comporta como un cabrón y no hay una justificación, no hay un contexto, no te dicen por qué o te lo dicen de una manera muy ligera porque en la serie te dicen, sí, es que el tío... Pero no justifica el que esté en contra de otro personaje o el que esté en contra de tal el hecho de que no se comporta como una persona normal. O sea, llega un punto en el que tú no ves una normalidad. No te puedes creer el personaje porque no ves una normalidad en su comportamiento. O sea, es que lo que te digo, es que parece que no se quita la máscara de hijo de puta en toda la serie. O sea, en toda la temporada es que no se quita la máscara, tío. Y es que es muy difícil creerte un personaje cuando tiene cero carisma porque no hay nada que te ayude a tragártelo, ¿sabes? Entonces, es muy complicado. Como digo, me da pena porque yo creo que luego sí hay gente que lo hace mejor y que tiene un papel mejor y que luego, sobre todo, me parece que a nivel técnico está muy bien la serie. Pero, claro, es complicado porque ya hemos visto casos en el pasado donde al final sí las series las van alargando hasta que ven que ya se desploman y luego ya las chapan o las mandan a pastar. No sé. Me parecería una pena porque sí que creo que merece la pena ver alguna batalla más realizada por esta gente y ver algún duelo, alguna lucha y tal porque yo creo que sí que hay un grandísimo trabajo ahí pero, por otro lado, con ese tipo de diseños de personajes y esas historias que están tan flojas es muy complicado, macho. Muy complicado. Me da pena, la verdad. Me da pena. Pero, bueno, si tenéis curiosidad yo os recomiendo que le echéis un vistazo y ya me comentaréis vuestras sensaciones. No sé. También es un poco como te caiga la serie. Yo, como digo, tampoco suspendería la serie. A lo mejor le pondría un 6. Una cosa así. Aunque con eso que me jode porque es que me jode yo valoro lo positivo. Generalmente soy una persona bastante positiva en valorar las cosas y yo creo que la serie oye, pues está bien y es algo fuera de lo que se suele intentar hacer típico aquí. Entonces, no sé. No sé. Me parece que hay cosas que tienen mucho mérito y por eso no la suspendería, quizá. Pero, bueno, me da penilla el tema. En fin. Dicho esto ya me contaréis o si no ya lo hablaremos otro día si os animáis a verla o a ver algún capitulillo. A Paco le estoy viendo con cara de... A ver, mira. Yo... Mira, es como, por ejemplo yo no... Tristemente yo no me he leído los libros de... A la triste. Y es como dices tú fuimos a ver la película y dije joder es que hay cosas que molan. O sea, está bien hecho la ropa los decorados ciertas cosas eso está muy bien hecho incluso las luchas molan pero luego te hacían cosas raras que no tienen ningún sentido por guión. No, no. Y por decir... ¿Y qué os habéis fumado? Por actores. Y que os... Pero yo me sigo acordando y no me acuerdo cómo se llama esa actriz que no la hace nada mal de por qué la ponen a hacer... A Blanca Portillo de Torquemada, ¿no? Me parece que era... Ejo, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de todos los actores que hay en España de coger a esa mujer para hacer de Torquemada? O del cura... A ver, necesidad cero había. Yo no sé si fue una cosa de... Quiero decir... El casting de esa película desafortunadísimo en general por muchos motivos y porque al final es un hecho que al final la película fue mucho menos exitosa de lo que... Joder, porque si lo hubieran montado mediamente bien y hubiera estado a puta madre y luego también pasa en... Sí, yo creo que cada vez que lo he intentado es que es lo que te digo es que pasa con con prácticamente todas las series que tratan de recrear una etapa antigua y tal y no sé qué que podría ser muy épica porque al final la historia de... La historia sí que tenemos nosotros a nivel... O sea, la historia de España tiene cosas que son interesantes tiene etapas muy interesantes y tienen cosas que si la llevaras al cine y la llevaras a tal y la llevaras bien... Otra que yo no he visto pero hay gente que la pone muy bien o tal Isabel no... Reyes Católicos y todo esto en movida La serie de Isabel dices... ¿Sabes por qué? ¿Por qué esa serie le mola a la gente? Porque tiene mucho salseo y porque es una telenovela prácticamente Es una... Pero la serie es mala de cojones A mí me parece mala de cojones que me la ha visto entero Yo voy a defender una cosa de tal Star Wars por ejemplo es una telenovela Más quisiera alguna telenovela Bueno ¿Pero a qué te refieres con Star Wars? Más quisiera Son aventuras, tío Sí Es muy genial La trama emocional entre ellos es una trama Más quisiera alguna telenovela hacerte el giro de yo soy tu padre mientras que te están a punto de matarte Ese giro de guión en una telenovela barata de Colombia Bueno Lo petan y lo flipan y están llorando y vendiéndote a las 50 Bueno Ahora mismo también A mí me gusta En Star Wars también Aunque nosotros estamos en un punto diferente Ha habido mucho aguje también durante la pandemia de las telenovelas turcas que han llegado a España vía vía smurf ahí se han smurfeado en el tema y la verdad que han tenido mucho éxito Ojo con eso Que a lo mejor hay alguna cosa de yo soy tu padre O sea Me refiero a que ese tipo de movidas Meligual Juego de Tronos No sé qué Todas tienen un cierto ápice de Sí, sí, sí No es telenovela No es telenovela barata que tú lo ves venir desde lejos pero de esto de que te hacen el cambio y oh qué dramático y tal y te corto justo el capítulo aquí para el siguiente Eso lo tienen todas las series porque es que si no no tienen gracia O sea si no no te enganchan Tiene que tener un pelín Lo que pasa que hay algunos que lo hacen con mejor arte Juego de Tronos tiene mucho de eso Lo tienen con mejor arte que otras Entonces un poco llevándolo lo que dice Javi es como aquí en España a veces España o en otros países o quien sea no lo hacen con esa calidad y es que tú ves venir el giro desde lejos Es que yo hay cosas que son ya no es una cuestión la calidad es que es por mucho porque quiero decir la serie de Isabel y en esta también del CID lo que sea quiero decir son etapas suficientemente interesantes donde se traiciona mucha gente hay mucha gente que se traiciona entre sí cuchilladas puñaladas quiero decir es suficiente interesante como para que no tengas que dar emoción por otros lados o para que no tengas que hacer el problema por ejemplo la serie de Isabel que yo al final me tragué yo no sé si me la tragué entera o no pero me tragué bastante creo que la última temporada que hicieron no pero el problema la serie de Isabel tío de verdad es que daba hasta risa porque el 90% de las escenas era gente entrando en una habitación sí, sí, sí eso era lo peor pero te lo digo que si alguien escogiera e hiciera un edit una edición de estas que se vean por ahí por Twitter de cachondo y tal o sea el 90% del capítulo es gente entrando a una habitación soltando una parrafada y yéndose el 90% de las escenas tío que llegaba un punto que te volvías loco además sí es cierto que sí, sí es que era tal cual es que era yo me imagino que grababan en distintas habitaciones las tenían preparando iban cambiando horrible pero quiero decir que a medida que la serie iba avanzando y que era es lo peor a medida que la serie iba avanzando ese aspecto se acentuaba cada vez más es que había escenas de un minuto era como sketches de gente bla 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 sí, no sé qué corta era la que hacía de Isabel Michelle Jenner llegaba a un sitio soltaba una parrafada le decía me cago en tu puta madre y se daba la vuelta y se iba así toda la serie tío toda la serie tío es que no puede ser tronco y no hay nadie que se dé cuenta de esas cosas tío yo lo flipo y esta serie por ejemplo mira por ejemplo esto no pasa en la serie del cine no es el 90% aunque hay un alto porcentaje también de ese tipo de cosas también situacionales de por suerte hay cosas entre medias como digo de que si acción y tal pero pasa mucho tío es que la gente no puede estar en una instancia y a lo mejor estar discutiendo cosas tranquilamente o yo que sé tío porque tiene que parece que como si buscara a lo mejor incluso el impacto tío de decir llego aquí eso es muy también de Ternovela quizá también el hecho de llego aquí te suelto una parrafada te suelto la bomba y me voy ¿sabes? no sé es una movida muy extraña y se convierte al final en que pues eso que dice joder es un puto desastre pero no sé me jode porque es lo que decimos o sea en esas épocas tío la época donde está ambientado el CIR donde está ambientado todo lo de los reyes católicos donde está ambientado muchas cosas ya hay un tan alto nivel de traición de no sé qué que hay gente que lo hace bien que también hay que destacar que ha habido series españolas que han hecho también buen trabajo ¿no? por ahí pero pero que hay series tío que por lo que sea se ve una factura ahí que que dice joder qué pena con lo interesante que es esta época con la cantidad de tramas que podrían montarse aquí de nos apuñalamos nos traicionamos y y en eso por ejemplo en el CIF hay cierta presencia pero pero está un poco desaprovechado porque al final te cuentan cosas y te enseñan personajes que al final te acaban dando demasiado asco o terminas diciéndome no me importa la mierda o sea no sé es un poco extraño tío y me da pena tío eso y sin entrar en las visitudes de si es históricamente bien o no 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 pero que eso eso lo quitamos ya directamente coño pero es que al final eso no es un gran problema no es un obstáculo para que la serie sea buena y esté guayo ¿no? ya pues hay mucha gente que enseguida se quejarán porque es que la serie de Chalton o sea oye la serie la película de Chalton Heston a vosotros os parece que estaba históricamente escucha a mí esa película de Chalton Heston es una peli que no está mal está muy bien pero si a lo mejor le buscan los defectos históricos no pero quiero decir cumple su función de recoge los hitos de lo que no deja de ser un cantar de gesto o sea es que a ver hay que tener en cuenta que existe un personaje real y luego hay toda una mística alrededor del personaje entonces yo por ejemplo para mí la peli de Chalton Heston no es un peliculón pero como producción de estas que hacían en su época de historias medievales antiguas pues tiene un pase a mí la película de Chalton Heston del Cid me parece que cumple bastante y claro si tú te pones a mirar con lupa y dices esto históricamente tal o se marcan un invent o algo que no está recogido en el este puede ser que lo hagan no lo sé pero por lo menos está bien confeccionada la película y tiene cosas que seguramente también te partas el culo y más ahora carisma de Chalton Heston 10 y lo salvate y ya también eso aporta mucho por ejemplo o sea claro si tú comparas en la escala de Chalton Heston donde Chalton Heston es un 10 y ahí vamos bajando en la serie esta del Cid puedes encontrar a lo mejor algún personaje que está en un 7 que necesariamente no son las personajes que a lo mejor tienen más diálogo pero a partir de ahí o sea en la escala de Chalton Heston se te caen todos se te caen todos se te caen todos en un mundo de ideal donde todos los personajes de todas las series importantes estuvieran interpretados por Chalton Heston en su en su ápice donde Chalton Heston fuera Gerald de Rivia el Cid John Nieve en un mundo ideal donde se pudiera utilizar la Chalton Heston para todos esos papeles es que eso sería increíble o sea la Chalton Heston siendo John Nieve no hombre le pegaría más ser net a lo mejor sí le pega más es que al final tú tampoco puedes comparar con Chalton Heston las cosas porque siempre salen a paleas por Chalton Heston entonces no sé pero es lo que digo que yo lo que no entiendo muchas veces es bueno esto que hemos estado hablando tampoco quiero decir no entiendo esas cosas y da la sensación tío de que está un poco desaprovechado todo este tío todo este tipo de tramas y demás que otra gente las lleva bien al cine pues o a las series incluso en fantasía cosas de fantasía y tal hay unos mínimos ahí que por lo que sea no están a nivel de guión o a nivel de personajes que no están y a veces no me gusta tampoco echarle toda la culpa a los actores porque los actores trabajan con un material y con una serie de guión tal y tampoco pueden hacer milagros ¿sabes? entonces hay actores que a lo mejor pueden estar más o menos acertados en su papel pero hay cosas de base que no se les puede achacar a los actores no sé en fin no sé también os digo el chaval que hace protagonista hace lo que puede tampoco yo que sé tampoco sé si se le puede pedir mucho más seguramente todos tenemos en nuestra mente un un chalto un gesto que podamos meter ahí pero no sé en fin bueno dicho esto Paco por ejemplo alguna cosa que quieras comentar al igual que hemos comentado esto del Cid alguna cosa que tú quieras comentar que hayas visto por otra serie hablando de fantasía pero empezando por la mierda y luego voy a algo que me ha gustado más o al revés pues si quieres tengo variedad tengo algunas que me han gustado mucho y oye me están gustando lo que tú veas o dejo la voy a empezar por la mierda ya que hemos empezado así no sé si lo he contado una vez la vi por ahí y dije esto puede ser gracioso o no se llama una serie que está en Netflix que se llama Maldita Maldita la hora en que decidí ponerla ni puta idea a ver la idea es vamos a hacer un mundo fantástico en el cual vamos a volver a recontar la prehistoria del rey Arturo en el cual todo te va a sonar al mundo de Arturo la dama del lago como una precuela de la se podría decir es que es como es antes o no es un poco reinvención mezcla porque salen personajes que te suenan todos son de allí es como el jovencito Merlín o algo así sí pero es muy muy malo o sea Merlín Merlín o la serie todos o sea en todos estos personajes mira está protagonizada que es la dama del lago que es la actriz esta de trece razones otra no la he visto otra serie que no aguanto no la he visto así que otra serie que me vi la primera temporada y no aguante ya dije ya se acabó yo no veo más o sea yo para ver tontas no veo que la muchacha no te crees en ningún momento de verdad que va a ser capaz de coger una espada porque es que es que no es lo que decimos de si la has cogido la muchacha es muy guapilla es muy tal pero no sé si es que o no os habéis currado nada la producción ni la habéis enseñado a cómo usar unas patas entonces que cada vez que la coges es como si yo cojo la botella y algo así solo que vimos otro día ahí de mira Jojovich que está ahí con lo de Monster Hunter y no sé qué que dicen sí pues está entrenando no sé qué de verdad mira Jojovich da bastante el pego en muchas cosas da el pego o sea tú lo ves y por ejemplo Jojovich es flajita no es muy grande pero da el pego en que va a soltarte una hostia y todavía te la suelta bien esta muchacha alguna vez coge la espada y te suelta como si como si yo cojo la escoba de mi casa o sea queda muy mal y además me lo estaba viendo con mi chica y en plan es que era horrible a ver eso se puede hacer de dos maneras también o sea quiere decir pueden entrenar para que ella cuando esté una coreografía de acción dé el más el pego o menos o poner un doble o hacer un doble pero es que no es que no además no queda bien luego la historia es entre seria cachondeo seria adolescente o es que si es seria adolescente estamos jodidos no sé Gawain es digamos así porque todas las tribus que son de la dama del lago y Gawain son como elfos una cosa así como hadas y dice pues Gawain es el caballero Gawain la mitología del rey Arturo es un tal pues aquí no aquí es una especie de semi-elfo raro y es como ¿por qué? no sé incluso yendo más exagerado de lo que eso pero mucho más allá de lo que Merlin Merlin se ve con la muerte y Merlin lleva viviendo cinco mil años que por qué no que está entre el actor este coño ¿cómo se llama? el que hace de Floki en la serie de vikingos ¿cómo se llama el actor? no sé por ejemplo nombre ni puta idea sé quién es físicamente sé quién es Gustav espérate que lo voy a decir yo es Carl Sagar por ejemplo no sé cómo soy pero vamos ese ese nombre hace casi el mismo papel que en Floki es como soy hechicero pero es un hechicero que se le da la olla y borracho es como tú has más o menos el mismo papel claro eso es el tema solo que siendo a veces pasa eso que entonces es el plan de y todos son tramas así luego hay una trama de que hay atención desde Roma están enviando el papa a los monjes rojos que son los que se están dedicando a exterminar a todas las criaturas que son mágicas que son masillas tío vestidos de rojo a la cual esta mujer el rey Arturo o quien le salga las pelotas se puede encargar a 25 cada vez que quieren pero pero quiero decir hay algo que se salve de la serie por ejemplo o sea quiero decir hay algo que digas esto ha molado o me ha gustado o si no hay efectos buenos por lo menos no no es que tampoco hay efectos buenos no es que digas esto está muy bien hecho no es como dices tú si por lo menos dijeras joder pues mira pues me ha animado la lucha está entretenida no luego la de la lava y el lago el personaje principal actúa de la forma más estúpida posible cuando tiene que actuar es decir si en una situación puedes elegir ah voy a hablar directamente con Arturo para decirle lo que tenemos que hacer o ve me voy a ir yo sola a ver si me pillan pues me voy a ir yo sola a ver si me pillan continuamente sea la escena que sea ella elige mal terrible mal de forma estúpida llegan está Morgana que Morgana llega y ella es hechicera y se ha ido a hacer de que monja pues bueno pues esa llega y dicen hay que hacer no sé qué con la espada vámonos a la cueva del demonio porque por lo visto aquí también hay demonios que son los malos joder madre mía vaya batiburrillo y llega la dama del lago y dice lo primero que hace estoy hasta la polla y tira la espada a mitad de la cueva y dice ah y ahora que hacemos he perdido la espada pero si la has tirado tú gilipollas cosas de ese tipo qué buena pinta entonces yo me la terminé de ver la temporada y esto es un poco como tú con el Zid pero a un nivel superior yo no lo pasé tan mal me dices que es una resumen es una serie genérica de fantasía en teoría fantasía sí pero digo genérica o sea que tiene cosas aquí puede salir yo los últimos así vuelven a hacer una temporada más que espero que no solo espero que salga un alien o algo así porque es lo que le falta puede salir el bisel de perfectar que se puede salir sale la muerte sale no sé puede salir puede salir mirado por el lado bueno si hacen si hacen la muerte ya si hacen una segunda temporada lo mismo puede salir un transformer haciendo de el rey con el Excalibur perfectamente como en la película esa última de transformer puede salir el Optimus Prime ahí luchando y por supuesto metes un nazi también cuela y entonces llega un momento que te pasa yo lo estaba viendo con Silvia y era en plan pues ya llegó un momento que me río me voy a reír y ya está no me tomo en serio la serie eso sí tienen la decencia de ser capítulos cortos de unos 20 25 minutos creo que eran los capítulos por lo tanto no te duele mucho estás así aburrido voy a poner un capitulillo mientras que estoy haciendo cualquier otra cosa y me río bueno también te digo una cosa que yo ahora he comentado también mucho de como a veces las cosas así históricas de de Italia y como está un poco desaprovechada la historia de España en muchos aspectos a nivel cinematográfico pero ojo las hostias que han dado a a todo esto del rey Arturo Excalibur y a la mítica esta que que también en principio mola bastante pero pero han hecho cada barbaridad con ese contexto o sea hay películas malas del rey Arturo y cosas mal hechas del rey Arturo pero a saco ojo todavía hay una de lo diré de Robin Hood que no he visto que sé que es mala esa última que hicieron ¿cuál? ¿la de Russell Crowe? no no comparada con esa que te digo yo es como el jovencito Robin Hood pero en plan flipado ¿has visto como la que hicieron del rey Arturo esa que vimos ¿te acuerdas? la película del rey Arturo esa la de Clive Bowen con el samurai y todo eso o con el ninja ese o lo que fuera con katanas no la de que salía el del motero sí la de ah coño la de la del rey Arturo de coño que director era que famoso también Guy Ritchie Guy Ritchie sí coño pues un estilo a eso por lo del tráiler qué mala era por lo del tráiler por el estilo de esa película pero con Robin Hood hostia pues a lo mejor hay que verla vi el tráiler no tuve huevos dije no la voy a ver también es de Guy Ritchie espero que no espero que a ese hombre después de esa película no la autorizaran a hacer nada más coño pero a ver la película esa es muy mala pero es mi versión entretenida y te hablamos sobre ella en su momento y es mala y no la salvas nada yo me he descojonado macho la peli esa es que era buenísima tenía argumentos y tenía historias que era vamos para echarse una risa de cojones estaba muy bien pero yo creo que es una película lo que pasa es que esa película está mal mal conocida porque es una película irónica lo que pasa es que nosotros íbamos con la actitud de es una película épica del rey Arturo no es una película irónica del rey Arturo en fin se nos ha ido Juanan momentáneamente adiós Juanan que que bueno que eso en el apartado malo hemos dicho en el apartado malo te puedes reír yo solamente lo digo te puedes reír si los efectos ni si ya los efectos son buenos no sé y luego a ver el apartado bueno si quieres o ya dejo un canal Juanan habla tú luego ya te cuento de otra cosa buena vale bueno pero de qué queréis que hable no no de alguna cosa que te haya gustado o que no te haya gustado de lo que has visto recientemente he visto muchas cosas entonces no sé si empezar con lo malo como dice Fran lo que tú quieras hay que dejar de gustillo bueno al final Juan Antonio que el 2020 pasa muy mal mira de lo peor que he visto puede ser la peli de los nuevos mutantes esta de The New Mutants que es una peli extraña para ser de superhéroes porque incluso se estaba diciendo que el director era pionero porque estaba creando una película de un nuevo género que es película de superhéroes con película de terror que yo quiero decir que ese género no es nuevo es una película de terror ¿sabes? es terror solo que el protagonista tiene poder cuando a alguien le sale una peli regulera siempre hay que buscarle algo positivo entonces la gente va diciendo no es que ha inventado intentado inventar un nuevo género no coño no salió antes la película de ese terror me la quiero ver para descargarme la de el niño este que es que hubiera pasado si superman es un juego de tinta si 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 hay una que es el trailer da mal yo me quiero ver la peli pero es una peli que ya existe o que está por estrenarse existe 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 y bueno que es lo que pasa pues que es una película que se queda a medias de peli de terror porque es una peli que no es que de demasiado miedo y peli de pues de superhéroes de scafina para mí entonces ni fu ni fa es una peli muy para adolescentes eso sí salen actorcitos así la chica esta de juego de tronos que se llama como se llama la Arja dices masí no sé qué algo así pues o sea buscando caras que al público más joven le va a gustar pues y vamos que que es una peli que no tiene nada es que es como una especie de casa del terror pero con mutantes y en teoría en teoría van a seguir adelante y es posible que estos hagan salgan porque decían que se encontraba cosas que he visto que la iban a englobar dentro del universo de Deep Pool y todo eso bueno sí sí pero hay algún mutante que sea de renombre en plan de los famosos es que esto está basado en un cómic que yo tampoco controlo mucho pero o sea digamos que no son superhéroes tradicionales o sea no son los superhéroes tradicionales que todos conocen no hay ninguno del estilo cíclope ni nada de eso ni historia de esas no 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 o sea son nuevos nuevos mutantes todo nuevo todo nuevo y les meten en la casa del terror como si no hubieran mutantes ya inventados en los cómics hombre a ver quien sepa yo he visto yo he visto por tras del cómic de hace muchísimos años de estos mutantes pero pero de estos que salen dibujos de este retro del bueno bueno lo que te quiero decir pero no sé si lo que quiero decir es que si vais a verla pensando que es una peli ah nuevos mutantes es una peli de superhéroes o la podéis ahorrar o sea no no es una peli de terror te la puedes ahorrar o sea está muy por debajo de las pelis de Kingman o sea para que os salís en idea de las últimas por ejemplo si o sea hasta la de fénix oscuro o cinta de estas hombre tiene mucho más apocalipsis y tal es mucho más humilde o sea ya ahí por ahí también si que se puede justificar que no puedes hacer el mismo despliegue sabes esto lo han hecho como como un globo sonda tío han dicho a ver a ver si pero yo es una a ver yo sé que es clásico decir que el terror se vende a adolescentes o jóvenes es una cosa que en el cine siempre intentan clavarte algo porque es una de las cosas que a la gente joven en teoría les llama la atención pero es que ya los los pero es que la cine de terror está también muy en la mierda y esta gente de acción también les mola ya a los jóvenes porque qué necesidad había te explico porque porque esto es el típico según parece esto tiene como siete o ocho guionistas entonces esto suele ser el típico guión que lo mismo era de terror y han dicho escúchale o vamos a escribir algo con los superiores y dijeron pues adelante y ya está y has culebreado y las metí ahí tampoco hay que darle más vueltas quiero decir no le demos más vueltas porque otra cosa más porque quería solo quería mencionarla porque me llamó la atención en su momento y él quería mencionarla pero otra peli que también me ha decepcionado es la de Borat 2 no sé si la habéis visto o habéis visto la 1 ni siquiera la 1 la he visto y lo que pasa es que la 1 a mí tampoco me gustó tanto 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 como para decir quiero una segunda parte entonces a ver ya a ver la gracia del del personaje bueno de la primera de Borat es que había cámaras ocultas era el tío representando un estereotipo y a mí la primera de Borat sí que me gustó mucho tengo que decir que o sea me hacía mucha gracia no es que dije agua esta película es o sea es casi como una especie de secuencia de cámaras ocultas a mí por ejemplo Alige por ejemplo me gustó pero quiero decir tampoco sé si vería un Alige 2 o sea no sé pero estoy viendo la segunda de Borat y ¿sabes lo que pasa? que el actor el Sacha Baron Cohen pues tiene un problema y es que como ya te conocen se te debe venir ya el personaje es famoso yo veía la peli y sí tiene las típicas burradas que hace este tío rodadas por él pero yo lo veía todo muy preparado o sea le falta la frescura le sí o sea además está con el también está metido en el contexto de bueno de Donald Trump ¿no? de ¿sabes? sí a ver está rodada yo creo que está rodada además pero va yo que sé va a algún mítin de Donald Trump y hace alguna sí sí y bueno pues no sé pierde gracia que sea tan tan a lo mejor a lo mejor el tío este claro es cierto que a lo mejor si él actúa tiene el control de de actuar y el control un poco de cómo saben las cosas pero a lo mejor el tío podría intentar para un proyecto de esas características intentar encontrar un actor que representara y que hiciera algo que él preparara como idea y a lo mejor sería más fácil colar no sé si colar las bromas o colar las cosas porque a lo mejor si coges a alguien que no has conocido pues es más fácil que ese tipo de cosas queden más frescas no sé no sé sí a ver puede ser pero yo creo que que no sé no sé ha sido para mí decepcionante fíjate lo que te digo o sea no sé la otra tío no sé es que es por la frescura porque a lo mejor al tipo no le conocían tanto y esto está todo como muy muy preparado todo muy no sé no me ha hecho tanta gracia te pasa un poco como lo de Jackass que Jackass la primera vez bien o ya la decimoquinta dice pues ya se ve venir hombre ya se ve venir sí podríamos decir que sí no no es una una gran peli y luego no sé es que he visto mucho tío te puedo estar aquí diciendo si no hacemos un día una segunda parte lo que sea no pero por ejemplo he visto muchas pelis de terror y luego si queréis saber vosotros y luego os cuento qué pelis me han gustado porque ha habido alguna de las pelis de terror o de miedito que he visto que ya estaban medio guays y todo vale pues a ver yo es que tampoco he visto mucha serie y mucha peli realmente vi The Boys vi la de temporada de Westworld la la creo que es la 3 ¿no? que es la esta ah si la vimos la de 3 y la de y la serie de Dark esta también que no la recomendaste tú Paco hombre la hemos visto y me hiciste y caso o la viste y del tirón hombre claro si pero yo te voy a decir una cosa a mí si le das una vuelta no la serie de Dark no 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 por eso sino que la serie de Dark me pasa una cosa que a lo mejor es también lógica que pase la primera temporada me gustaba mucho y me pareció muy muy buena y me quedé diciendo hostia tal pero es lo típico que cuando estas cosas tienen están tan enredadas y tienen estas historias y tal claro yo a mitad de la segunda ya si que noté un poco el desgaste ya de tal y eso y la tercera temporada quizás la que menos me gustó de las tres con diferencia porque claro la primera si que tiene todos los elementos para que te enganche mucho y te mole un montón sin embargo la tercera claro como es el desenlace y vas viendo un poco los hilos ya de por donde van las cosas si a ver y bueno en cierto modo y por donde flaquea también claro a ver todos Juanan sabe de sobra que discutir conmigo sobre pelis de viajes en el tiempo en general con nosotros en general es muy difícil porque es que no puede no puede funcionar y aquí hacen te hacen un pelín de trampa porque te sacan una tercera dimensión claro que solo viaja una persona que ya averigua todo esa sola persona y maneja las otras dos dimensiones para que vuelvan todas a una ahí ese que tiene que pasar así y yo yo me me comí la serie y me gustó y me sigue gustando pero ese es el problema que tiene no pero quiero decir que porque todo viaje en el tiempo pasa ese problema yo me he abocado por una cosa infinita para siempre y no podéis salir de ello claro pero quiero decir que todo eso al final claro el problema de todo este tipo de cosas de viajes en el tiempo es darle un final que siempre es es muy difícil cuando metes esas movidas o cuando enrevesas y metes esos conceptos es muy difícil hilarlo todo para que tenga una cierta coherencia que la gente no se quede muy pillada diciendo vaya puta mierda y demás es complicado al final siempre todo ese tipo de historias es muy difícil darle un final pero no sé yo por ejemplo si me quedo con que la primera temporada está muy bien muy muy bien y a partir de ahí claro lo natural lo natural es que cuando te vayan desvelando las cosas y vayan viendo un poco donde se conectan los hilos te choque o te genere mayor o menos rechazo pero que esa fuerza de misterio y esa fuerza pues la va perdiendo y no sé es lógico que me parece la primera temporada mucho 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 mejor que el resto pero también porque no tiene más remedio que ser así a lo mejor o sea es lógico que pase pero bueno sí que los actores lo hacen bastante todos de puta madre sí que la verdad es que ahí sí que dices hostia es que me lo creo mucho por los actores y ahí mira ahí sí que hablando un poco de dirección y producción y tal hay muchas cosas que dices joder está hecha de puta madre que se la han currado para que sea la misma escena pero simétrica sí sí también hay mucho curro para que la casa sea igual pero de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y ella lleva al rato o sea detallitos de estos y dices mola porque eso se la han currado mola mucho y está muy lola la verdad que tiene mucho mérito y no es fácil acabar una serie de esas también o sea es decir nosotros aquí yo creo que aquí a nivel nacional no sé si viste una serie de esas características pero está muy bien sí el cambio de roles de personajes y todo eso decepción no ver a Antonio Resine despertándose para darlo todo al final pero bueno y sobre todo el detalle de que sean capaces de decir es una serie de tres temporadas triunfe o no y es tres temporadas pero de todas formas si tú tienes un talento porque yo creo que esa serie tiene bastante talento o sea no tienes que tener miedo si la serie triunfa tú dices son tres temporadas no hay necesidad de alargar las cosas haces tres temporadas y luego si la serie es de hasta de puta madre harás otro proyecto y harás otro proyecto cojonudo y yo creo que si los guionistas que han hecho este trabajo se pueden hacer otra serie probablemente hagan una serie muy buena también ya pero el dinero es ahora y lo que hagas en el futuro y ya se verá si si claro está claro que también muchas veces el alargar las series las temporadas la decisión nace de de una cuestión económica y de coño a ver que si has llegado y has triunfado pues quieres explotarlo y sacar el máximo dinero y partido o sea quiero decir que eso es lo lógico lo que haríamos todos pero chapo nada malo en él han parado ahí porque si hubieran intentado alargar una temporada más yo creo que hubiera sido un desastre si montan porque es que al final claro si empiezas a alargar las tramas porque si ya si que te llevas por delante todo o sea y ahí si que una cuarta temporada hubiera sido desastrosa pero bueno está bien la serie de Dark está bien The Boys habéis visto la segunda temporada vosotros y a ver yo por ejemplo a mí me ha gustado la segunda temporada es cierto que he visto comentarios de gente diciendo que que le ha gustado menos o que no le ha gustado tal yo he de decir que a mí me gusta más la primera pero me ha gustado también la segunda temporada o sea no sé no me ha parecido mala tampoco está muy bien me está entretenida te meten tramas por ahí súper raras en la iglesia y en los evangelistas eso porque son evangelistas que están ahí con el hombre pez este como lo llamo yo y con el atren esa gente dice pero esa gente de dónde coño sale qué mierda es esta que es cierto que a lo mejor en Estados Unidos ese tipo de iglesias tienen mucho más fuerza cultural en España no lo vemos tanto sí no sé pero quiero decir que a mí es verdad que a lo mejor la primera parte de la temporada como es un poquito más lenta a lo mejor entiendo que la gente la ha podido gustar menos no sé si lenta o es que no sé no sé decir lo que si la palabra es lenta a lo mejor falta de más ritmo o lo que fuera pero no sé en términos en cómputo global a mí me ha parecido una serie bastante una temporada bastante entretenida y joder no sé todo lo que está relacionado con el patriota con el la gente esta también de cómo se llama la empresa esta tío que maneja la farmacéutica esta que maneja los Vogue Vogue sí o Vogue Vogue a ver y la está joder está guapo está guapo claro el astroflore está diciendo eres todo lo que hemos deseado siempre patriota eres un te digo una cosa yo te digo una cosa a mí la serie hay que decir que al principio yo no tenía muy claro por dónde iba pero creo me ha gustado bastante la segunda temporada sobre todo un acierto el personaje de Storm sobre todo o sea me gusta el rol que que desarrolla de cómo empieza a dar además es muy gracioso empieza a dar un discurso sobre todo el tema de los discursos que da que al principio ves que es un discurso así como tenemos que ser y no el típico discurso que da de sí nosotros luchamos por la justicia no sé qué y luego ves cómo va metiendo las cuñas poco a poco hasta que ya el discurso es totalmente xenófobo y también el bueno a ver en realidad es es un poco como ha pasado allí en Estados Unidos sí sí pero en Estados Unidos y en todos lados pero quiero decir el no sé a mí personajes de Storm me parecen muy muy guay y tal usando los memes también me gustó mucho sí verdad también eso también me apunto todos los memes que crea del patriota y cómo luego le da la vuelta está guapo el personaje también que me gusta mucho la temporada es el del farolero este que es el el actor que a veces es un actor que también ha salido en otras pelis de superhéroes bueno hacía de del helado este ¿no? del el que congela cosas en los X-Men así es verdad no sé si os acordáis es el es el hombre del hielo el hombre del hielo de las tres bueno no sé si luego también salió en Apocalipsis en cuál fue en cuál una de las modernas también salía en el futuro pasado ese en la película hasta que mezcla las sagas en una saga y otra que hace sale también ahí sí sale también ahí bueno pues el tío ese del farolero también me pareció un personaje bastante bueno y me gustó bastante está bastante guapo te dan el punto de ha hecho algo malo pero también ellos tienen su carazoncito porque él está arrepentidísimo de lo que hizo sí pero no sé es como o sea quiero decir todo lo que claro es lo que decimos muchas veces el trasfondo y el contexto que te ponen a veces porque durante ya la primera temporada como te mencionan sale la tipa esta que era la jefaza de los servicios secretos y no sé qué te dicen el farolero te lo mencionan varias veces como un tío que dices tú te lo imaginas un tío terrible que es un puto pirómano que va quemando a la gente viva porque sí y no sé qué pero luego te cuentan un poco más y te lo presentan el tío de hecho de la primera escena que sale es un tío que más o menos relativamente tranquilo está y el tío como un poco jodido de la vida es como que el tío se la suda todo y no sé qué está ahí con sus cigarros ahí siempre con el mechero no sé está más o menos bien conceptuado el tema ese pero pero no sé me hace mucha gracia es como que muy no sé lo que montan ahí también un poco pues no sé si la gente que no la ha visto pues evidentemente y está pendiente de verla la gente que le mola de voy seguramente ha visto ya el este pero el final del farolero en plan de pues me quemo aquí y a tomar por culo es que tampoco te lo puedes venir y eso también es un poco lo genial o sea yo no me lo voy a venir yo digo esto es lo típico que hacen muchas veces en la serie de va vamos a hacer el giro completo del personaje y se va a volver totalmente tal y vas a tener un concepto totalmente diferente del personaje cuando lo desarrollemos más o cuando haga un acto de lo que sea no no el tío coge y dice pul suicidado no estáis aquí pues yo me suicido es buenísimo me hizo mucha gracia tío lo del tío ahí ya suicidándose y también tengo que decir que es que me me encanta el personaje del patriota creo que es el de los mejores antihéroes que he visto pero en realidad a mi me da un poco de pena si no es que es que a ver tiene cosas que dice joder es que es humillante lo que a veces lo que le pasa al pavo sabes pero es que es un cabrón o sea es que me encanta la dualidad que tiene el personaje que a veces puede llegar más o menos a conectar con él pero luego dice joder es que es un miserable el hijo a ver es que es un cabrón pero es que hay cosas que dices es que le han hecho de todo al cabrón es que le han puteado claro el tío es un monstruo porque han creado un monstruo en realidad también es un poco lo que te justifican de él que luego el tío claro hace cosas que son injustificables por mucho que evidentemente pero a mi me gustan muchas veces las típicas caras que pone no, si no pasa nada pero en el fondo está como te vas a enterar hijo de puta a mi me gusta el del discurso que se está imaginando pero luego de repente hacen y se carga a todos y luego es que se lo está imaginando y luego se va y también me gusta mucho también adicionalmente en esta temporada el ¿cómo se llama? el hombre del mar este ¿cómo le llaman? ¿qué nombre tiene? el hombre pez este ah sí profundo 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 o sea profundo también es un cachondeo de personaje que a mi me hace mucha gracia tío como está ahí el tío tragando con la puta y luego el final que tiene también una temporada buenísimo en plan de pero hijo de puta que yo he estado aquí y no sé qué y yo he estado he hecho cosas que no sé qué el tío indignado me encanta tío es que me hace mucha gracia o cuando o se cargan la ballena esa tío y tal dice no no se quiere y cuando le cuenta esas cosas al patriote al patriote se la suda completamente a ver no sé tiene montones o sea a ver a mí por ejemplo en unas escenas que me gustan y está hecha para que te rías mogollón es cuando el carnicero coja al bebé y lo usa como pistola de racha ah coño joder verdad que basto que basto ahora dice me encanta que basto yo sinceramente creo que lo que menos me ha gustado de la temporada o lo que más flojo he visto es el tema del de Hewie y tal y la otra y la luz estelar quizá a mí eso es lo que más que no sé que es como más me porque la primera temporada del Hewie este es quizá un poquito más transgresor porque se vuelve o sea hace cosas un poco más no lo sé ves una cosa un poco diferente en él o ves un poco una en esta temporada no sé a mí me parece un poquito más flojo me parece un poquito más pero que en realidad ellos son los únicos que son buenas personas sí pero en cierto modo no lo sé no me termina de convencer muchas de las cosas que hacen o que les pasan salvo ellos dos ¿qué personajes son buenos? no 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 digo no digo buenos no digo porque sean buenos o malos sino que me parece más soso o sea como que la primera temporada de alguna manera era más interesante todo lo que hacían y lo que transcurría en torno a ellos sino esta temporada es un poco como si están los dos en una posición incómoda ¿no? y por ejemplo Hewie es que yo creo por ejemplo el tío este el Hewie este es quizá muy poco protagonista también quizá eso se nota porque al final yo creo que en esta temporada se podría decir que es el como es el patriota el carnicero es más protagonista que él en esta temporada sí o sea va mucho más de él y de su historia que del otro prácticamente todo lo importante y es lo que dicen este es como el loro ¿no? es el loro pues sí pero no sé no veo que esté mal pero que es quizá lo que menos me ha me ha gustado que la segunda temporada como digo a mí me ha encantado también no tanto como la primera pero me ha encantado o sea me parece que está guay no sé pero bueno en fin para gustos supongo que es como siempre todas las series son siempre como te caigan y como les pilles el gusto tú también siempre es eso muy subjetivo aparte de Boys Dark que las hemos visto los tres mira pues yo si queréis os cuento una retaila de creo que vosotros si la habéis visto o farán sé que sí la de Spencer o Spencer yo eso no lo he visto me han hablado pero no lo he visto está bien por lo visto yo llevo las dos primeras temporadas que son las que estaban en sci-fi se supone que eso luego lo metió dinero en Netflix y mejoró mucho aún así me parece que con el poco dinero que tienen sí está bien aciertan bastante efectos especiales y la trama y tal lo que pasa que sí que es cierto que tampoco es que me vuelva loco está muy bien te entretiene pero tampoco te vuelves loco y además como va a estar compitiendo con la otra gran serie que le encanta a Silvia pues entonces no hay nada que hablar porque me estoy viendo con Silvia la de The Man y de High Castle vamos la del mundo alternativo este de nazis ya está es que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra y sería tocado yo no la he visto aunque la he estado en el prime por ahí pero no no la he visto a ver está muy bien no lo voy a negar esta es un poco como lo que yo te decía es el patrón clásico de telenovela de te voy a hacer algo para que se quede en alto y corto ahora para el siguiente capítulo clásico lo que pasa que yo y mira que esta mujer me cae bien la Alexa Davalos que es la protagonista la conoceréis por que salía joder espérate que lo voy a decir que también yo soy malísimo para esto de los nombres de la película Enridic Enridic la chica que es muy guapa Enridic la que hace de pero en 3 Enridic ¿cuál? la segunda la que se llama Enridic ah sí la que es la asesina y tal que muy guapilla pues es esa actriz no lo hace mal porque seguramente el papel es lo que pide pero es como una sosaina por todas partes vale y obviamente ella es el centro de las tramas universales del mundo mundial en este mundo y en el otro y en el de más allá porque hay multiversos y no hay demás multiversos pero o sea hay multiversos en la serie esa joder pues al final a ver la historia es que hay gente esto es el Estados Unidos futurista sí sí contestó en el cual han nacido los nazis y se han quedado en medio país el otro medio país se han quedado en Japón y en medio hay una zona fronteriza que han dejado ahí un estado colchón para no discutir entre ellos pero obviamente entre dos superpotencias entre ellas una que son los nazis que quieren matar a todos los que no sea blanco casi casi así pues obviamente no opinan muy bien de los japoneses y hay una tensión así entre nos llevamos bien pero cualquier día nos lanzamos los invisibles y todo esto pasa ¿por qué? porque quien consigue las bombas nucleares primero son los alemanes y no los americanos por eso lo que hacen es lanzar un papino nuclear a Nueva York y entonces Estados Unidos se rinde y todo va de hecho esta gente tiene África entera media Sudamérica media Europa bueno casi toda Europa aparte de Rusia es una cosa cojonerte ¿no? y te van sacando las tramas y hay uno de los actores más mitidísimos que es el malo de Mortal Kombat hostia no jodas Samsung el Kari Hiroyugi Tagawa hostia tú hace de ministro japonés y te juro que si no es el mejor de toda la serie que carisma pero más es que hace de bueno ¿cómo que de bueno? es que sí que es buena persona es de los personajes de toda la historia y Mortal Kombat también hombre creo que Mortal Kombat muy bueno no es que sí hombre que sí es que nosotros solamente veíamos el proceso pero en realidad luego lo que iba a hacer para el mundo era bueno solamente le veíamos luchar para quedarse con las armas de las cosas pero él luego tenía una buena finalidad luego tenía una buena finalidad pues tío hace de bueno de abuelete ya de hombre mayor japonés venerable y tío es amor es el carisma es el carisma no lo había visto pero diciéndome que está el tío de Mortal Kombat lo mismo la veo y está deseando que salga una escena de él es más casi todos los actores que salen haciendo de japoneses o de la parte asiática a mí me interesa casi más que la parte de los nazis porque sale este hombre y sale otro actor sale Kazumoto a mí me hace mucha gracia se llama Joel de la Fuente y tú le ves y dices joder pues para Joel de la Fuente me parece a mí que tienes unos rasgos bastante asiáticos no sé cómo ha cambiado esto también claro esas cosas son posibles también pero tú al principio esto es lo típico tú ves al tío y dices de la Fuente no tiene pinta de ser apellido de la Fuente pero puede ser un apellido artístico un nombre artístico que es habitual tú lo piensas pero muchos de los actores que vemos tienen el nombre que he cambiado de hambre pero se lo buscan dentro de su cultura y no luego es que lo he visto por ahí y es que el hombre es de origen hispano sí, sí que habrá nacido si esas cosas pasan y luego el otro actor que sí que sale que ese siempre hace yo creo que este hombre el Rufus Sewell si le buscáis este hombre yo creo que casi siempre en las pelis hace de malo o sea yo a este hombre es que le ves y dices es que tiene que ser en el malo o por ejemplo este que es el otro protagonista casi en la serie en la parte de los nazis porque hace de nazi que es el el nombre es que todos estos son en alemán y yo lo siento mucho que no lo llamo muy mal es el Ober Rupert Frieden no sé qué no sé cuánto es como a saber qué puesto es este el que tiene él pero es como es la hostia de hecho además tiene no sé y una pregunta también sobre la serie en qué o sea qué año llevan en términos o sea quiere decir en qué años están se supone que son como unos 10-15 años después de terminar la segunda ah vale o sea que no es como si fuera 2000 y pico o 2000 no son como los 50-60 está más pegado a lo que fue la guerra claro o más relativamente como los 50-60 todavía está un poco reciente no hay una tecnología ni hay móviles ni nada hay ciertas cosas por ejemplo los alemanes tuvieron el avión a reacción pues el Concorde por ejemplo para ir de Europa a Estados Unidos lo inventaron ellos y sí que hay vuelos relativamente rápidos de Europa a Estados Unidos por esta reacción hay ciertas cosas que es como si los alemanes se hubieran desarrollado esto hay cosas que sí y luego claro está la cosa que es lo que más te impacta de la cultura ideología nazi super loca o de los japoneses imperialistas en el cual eres obviamente eres blanco y no eres japonés eres despreciable y te puedo matar y pegarte un tiro y no pasa nada o tú tienes que esperar en la cola en otro lado o esto es una tienda solo para blancos teniendo en cuenta que eso realmente pasaba allá en Estados Unidos quiero decir claro pero es todo no sorprende tanto contra los blancos por ejemplo son blancos y te dicen no, esto es un bar de japoneses tú no puedes entrar sí, eso también claro o ciertas cosas así pues está bien lo que pasa que se está enrevesando la serie no sé cuántas temporadas quedarán de lo que yo llevo creo que voy por la tercera creo que son cinco temporadas y es que se pero está acabada la serie ya o no? creo que sí son cuatro temporadas empezaron en el 2015 si no ha acabado mira si el último episodio fue el 15 de noviembre del 2019 está acabado bueno porque que se haya publicado y el último pero no quiere decir pero bueno no sé hace más de un año que se ha publicado el último es posible que se haya acabado ya la serie pero bueno entonces está empezando a desvariar un poco pero está está graciosilla está bastante graciosilla bien que eso por ejemplo de series son las que vamos no son nuevas pero no se ha dado por ahí vamos Javi sí simplemente por ver al actor de Mortal Kombat Samsung lo veo yo donde sea tú solamente por eso deberías ver pues sí Juanan tú algunas cosas así en positivo destacables en positivo destacables bueno a ver luego tengo pelis si queréis bueno ahora veremos ahora veremos en función de cómo hayamos el tiempo yo que tengo tiempo libre joder que además está en el paro no pero que digo que en función de cómo vayamos con el tiempo del programa leamos a las pelis o o vamos viendo o pues no para otro día eh pues no sé ah mira pelis mira dos pelis de miedo que he visto que han estado guays vale y para que yo diga que una peli de miedo está guay ojo que no es un género que me me vi una que se llama Hereditary que es de 2018 y es una peli que está bastante guay porque es una mezcla entre la historia se centra en es una tía la actriz eh bueno más conocida de la película es una que se llama eh Toni Colette que sale en me acuerdo yo que sea eh la de pequeña Miss Sunshine es la madre creo que esa es la de puñaladas por la espalda que es del año pasado es una actriz que ha hecho secundario mucho mucho en secundaria pero es que es una tipa que yo he visto en otras pelis de miedo y es que yo no sé si es por la cara que tiene pero es que eh cuando hace papeles donde sufre bien o sea la peli gana mucho o sea te lo digo en serio entonces esta mujer en este papel es una peli que tiene un componente sobrenatural ¿vale? pero eh hay una serie de sucesos para no hacer spoilers que son bastante jodidos que le pasan a la pobre mujer a la familia a la pobre mujer que hacen que claro pues acabas perdiendo un poco la cabeza y entonces la película muchas veces juega en tiene mucho es que toca muchos palos porque luego tiene un hijo el cual es responsable en parte de de una cosa que pasa tiene una hija que por cierto si la veis la que hace la actriz que hace de niña que tiene una cara así un poco vamos a decir extraña porque estoy viendo las fotos y no sé si es maquillaje o es que es así la chica no es que la chica es así porque tiene una enfermera ah vale pero aún así el papel que hace es cojonudo en la peli claro pero aún así a lo mejor por una peli de terror pega un poco porque tiene una cara así un poco acojona sí claro sí sí o sea a mí me turbaba yo cuando lo veía decía joder macho desde luego y la peli es una de estas pelis que tiene que ver con el demonio vale porque las dos pelis de las que voy a hablar tienen que ver un poco con tema del demonio pero esta peli me gustó mucho porque se centraba mucho en en la mujer esta que te he dicho que es que tú la ves sufrir y dices joder que bien sufre joder es que hay gente que se la ve que sufre bien joder no es una peli que tenga unos sustos que tiene el típico bueno los típicos planos así que te hacen ver una cosa pero que no pero está muy bien la verdad para ser una peli como digo yo para ser una peli de miedo la verdad es que está guay o sea es entretenida y y no sé está bien y luego la otra que también esta vez tiene que ver con con brujas por así decirlo que se llama Witch la película es de 2015 pero es Witch escrito en inglés con no con W sino con dos V porque si pones Witch te van a salir tropecientos mil películas te salen películas que son la bruja son creo que se llama la bruja Nueva Inglaterra o la leyenda Nueva Inglaterra o algo así y sale por cierto una actriz que sale en la peli de los nuevos mutantes que es digamos sobre la que se centra la acción y esta es una peli también que trata sobre digamos la brujería pero que parece un drama en la Nueva Inglaterra colonial de Estados Unidos porque claro empieza con el típico padre de estos que vemos de la época colonial así muy religioso muy fervoroso de hecho empieza el pavo hablando como a una comunidad de colonos diciendo es que aquí no se está siguiendo la Biblia como Dios manda y yo cojo y el tío se lía la manta a la cabeza y se va con su familia fuera de la colonia y se establece ahí en mitad del campo con bueno sus hijos sus hijos y su mujer y a raíz de estar allí pues empiezan a pasar las penalidades por eso digo que parece un drama de es de miedo pero tiene un componente de de la dura vida que tienes cuando por el tema que sea decides irte a mitad del campo a vivir con tu familia y tiene el papel que hace la chica que la actriz que se llama anja taylor si anja taylor joy si pues pues está muy bien porque además claro que lo que pasa que si eres una chica joven y un poco mona pues ya enseguida ya te empiezan a mirar diciendo al final vas a ser la bruja entonces brujería claro hasta allá su madre le tiene como un poco de resquemor porque tienen un un niño pequeño y lo pierden que es como hostia creo que he visto un cacho que es es como llega un momento que no sabes si es de miedo o es de super encerrado el mundo en el bosque que salen dos chiquillas que tiene hermanas pequeñas que hablan con una cabra y hablan la cabra no se que el señor el señor el señor no el señor el señor el señor el señor es que la peli tiene o sea el señor la peli y tiene dices puedes decir que es una historia convencional pero continuamente estás pensando porque te enseñan a la bruja tú ves la bruja tú ves una cosa ahí en el bosque y ves que desaparece un niño un bebé y entonces tú sabes que hay algo sobrenatural pero realmente luego es un poco la vida de la chica esta que tiene unos hermanos que son unos cabrones yo le he dado dos bofetadas a cada uno porque claro son los propios niños pequeños los que les están diciendo es que eres una bruja es que no sé qué y dices cuidado que en la época en la que estamos al final me van a quemar ¿sabes? además el hermano le tira el hermano a ver es un chico que está ahí en el despertar y claro dice a ver es un degenerado mi padre me ha llevado aquí a mitad del campo y lo único que veo y el chaval que es el digamos el hermano el segundo hermano de mi edad ese también tiene una parte que hace una actuación bastante buena y eso la peli no pega tampoco no es que es de miedo pero tiene ahí la tensión esa de que veste la cabra no es miedo es perturbadora es como estás en un rato en una tensión en una atmósfera de tensión rara que dices no sé qué va a pasar sí tienes ahí como el no saber muy bien para dónde va a ir pero me hace mucha gracia porque al principio o sea el director lo hace bien porque llega un momento en que dices hostias a ver si la cabra esa el macho cabrillo ese negro va a ser el demonio que está ahí sabes estás pensando y además estás todo el rato enfocándola y además obviamente las cabras si te enfocas de cierta manera te quedas un poco por los ojos que tienen te resultan raros exactamente llega algún momento y tú dices además yo me acuerdo que estaba contigo cuando me vi esta película dije hostia puta no sé como dices tú la cabra será el demonio no será o es que las niñas pequeñas son unas hijas de puta sí bueno hay un poco de todo pero que la peli es cierto que a medida que va avanzando pues pasa a ser un poco más fantástica y de donde está ya el tema sobrenatural pero luego todo llega como muy abrupto y también es muy curioso porque el director dijo que se había inspirado en cosas de Goya para hacer la película y yo sí he visto una parte que sí sí que está directamente sacado un cuadro de Goya pero no lo voy a decir para no hacer pero sí sí o sea son dos pelis que va a ser de miedo tengo que decir que la de Hereditary si da un poco más de tiene un poco más de susto o de cosas que son más desagradables esta no es especialmente dura y sí pues son estas dos pelis yo creo que el último que he visto fíjate que he visto cosas pero estaban bien y luego ya si quieres Javi para rematar te cuento la serie de la iglesia que también tiene que ver cosa de brujería vale vale que Juan ha estado últimamente muy satánico sí la verdad es que sí en HBO pues en HBO han producido una serie que se llama 30 monedas que para quien no sepa la referencia nada más que veas el opening de la serie te queda clarísimo a que es para el que no sepa o sea el opening me parece muy o sea el opening me parece muy top la cabecera de la serie y tengo que decir para los que somos seguidores de este director con sus cosas buenas y sus cosas malas yo estoy muy satisfecho de hecho creo que es lo mejor que ha hecho a través de la iglesia en mucho tiempo vale tiene a lo mejor los típicos personajes muy españoles porque esto le gusta mucho a través de la iglesia todo se desarrolla para que os hagáis una idea es en un pueblo de aquí de España no me acuerdo la localización más o menos donde puedo estar pero puede ser genéricamente en Castilla en cualquiera de dos Castillas la Castilla profunda vale y es un pueblo que tiene un matadero vale donde está hay un alcalde que su mujer es la dueña es una empresaria que un alcalde que es el como hemos dicho Hugo Silva es no joder siempre se me Miguel Ángel Silvestre ha dicho no Miguel Ángel Silvestre joder el duque el duque el duque que hace un poco como de alcalde que tú ves al tipo y dices bueno hace un poco como de alcalde Mindundi un poco ahí que está ahí pues por por enchufe ahí que le ha puesto la mujer ahí para estar el poder y en el pueblo se produce un suceso que es en el inicio vale que para que se veáis una idea que es el que desencadena el tema sobrenatural demoníaco llamada brujería y es que una vaca vale da a luz un niño que dices tío hombre pero un niño 100% o tiene cuernos o la cena bueno yo lo del niño ojo eh no voy a decir nada porque es una serie que acaban de estrenar de hecho no sé si hay dos o tres capítulos y el primer capítulo al principio dice yo estaba diciendo esto no parece muy o sea el principio es impactante pero yo luego ya cuando ves lo de lo siguiente que viene luego ves como va desencadenándose todo lo de la peli digo de la peli de la serie es muy loco todo o sea es muy ale de la iglesia o sea se vuelve todo un poco loco y está está guay y bueno todo tiene que ver pues con pues con un suceso que es sobrenatural unas monedas como el nombre de la serie hay un cura por ahí que es una especie de sorcista un poco raro hay una veterinaria que o sea hay son bueno hay muchos personajes que se ven envueltos un poco en este trasfondo y tampoco puedo decir muy bien de qué va la serie porque acaba de empezar pero pinta bien o sea si te gusta el directo yo creo que esto te va a gustar bueno pues ahora hay que apuntarlo y bueno dicho esto un poco más o menos que nos ha gustado que nos ha gustado menos en 2021 no sé si tenéis algo en el punto de mira es cierto que ha habido una cosa que no sé en principio no sé si tenéis algo que pensar en torno a ello o si os da más o menos igual pero sabéis que también se había llegado un acuerdo no sé si entre entre Warner Bros y HBO para estrenar las películas simultáneamente en HBO y en los cines claro al menos mientras se mantenga la situación esta en la que está es que no va a ser HBO es HBO Max ¿cómo que Max? no sé yo ese detalle es que son dos cosillas es como un plus o sea tú contratas HBO y luego hay un HBO Max sí por lo que yo he visto es que he visto muchas veces que he estado a ver HBO HBO Max y eso no sé cómo coño va a ser pero no me gusta una mierda una de dos o están cambiando el nombre o te van a hacer lo de ¿quieres ver la película de estreno? ¿no será que a lo mejor hay un HBO que es el que a veces hay incluso paquetes de televisión que lo tienen como medio incorporado o medio añadido a su programación o con un canal que es HBO y luego hay un HBO Plus que es como un servicio más de pago o algo así o más aparte no lo que tiene es más canales HBO Max es como un paquete de canales sí pero en cualquier caso al final no sé supongo que la la cuestión será el precio al que esté el HBO Max ese o lo que lleve consigo ello pero pero en principio el concepto este de que se estrenen las pelis también por ejemplo creo que es la de Wonder Woman me parece que es la primera que se ha estrenado simultáneamente pero también por ejemplo la de Dune que también es para el año que viene y alguna más así no sé en principio qué os parece el tema esto por lo que yo veo es más canales y vas a poder hacer como como si fuera plataforma de quiero ver esta película paga 20 euros más y te ves la peli juega 20 euros no joder por cada peli se muestra 20 euros porque fue lo que dijo Disney ah por ejemplo ah bueno Disney que es verdad que Disney pagas el Disney y luego pagas las películas de estreno ¿no? algo así que digo yo tengo Disney y le dije va a ver Mulan pagando 20 euros quien yo te diga sí pero luego hay gente que pero también a ver es que depende cómo te lo tomes en cierto modo porque tómetelo cómo te lo tomes 20 pagos volvérmelo en casa después de que ya te he pagado es una pasta 20 pagos es una pasada pero quiero decir que yo creo que más o menos el tema de los pagos estos adicionales extra y tal por algunas películas más de estreno reciente se está haciendo bastante y a ver eso tiene a ver tiene la comodidad que es tu casa por un lado pero también es verdad que no es lo mismo ver una pantalla del cine que es la en tu casa o sea no sé tiene sus pros sus contras y lo demás es verdad que el precio a mí me dices que tengo que pagar 20 pagos por ver Mulan o ¿qué era la otra? esta que decías eh ¿Mulan es la única que han hecho ese sistema? es que es la que hicieron de momento ah yo para ver Mulan que además tampoco que me mate el tema pues sudo y por cierto esa la vi es que Mulan yo también la he visto yo también la he visto y tiene una de las escenas más estúpidas que he visto en una película pero no ah solo una sí una una en concreto no pero una de las que más ha visto en su vida que ojo que Juan no ha visto cosas muy estúpidas y mira que hemos visto cosas estúpidas en el cine la parte esta es que está en el final de la peli no quiero hacer spoilers pero Mulan se puede hacer hay una diferencia severa entre Mulan Mulan dibujo y Mulan tal no me refiero a grandes rasgos de cómo acaba o como tal siendo yo no demasiado amigo de las películas de Disney nunca ha sido gran fan tengo que decir que la antigua de Mulan le da 7000 patadas a Nova como mínimo la de Mulan nueva es una peli genérica que te puede llenar la vista como eso pero es como una peli de superhéroes de la peli china de sí pero es muy muy tipo intentando ser como Marvel pero sin poderes guays ¿sabes? si la tía se cree que con el Kung Fu que han prendido de su padre en la primera escena se baja de la casa a circular saltando como Kung Fu Panda un poco luego podemos hablar otro día si queréis si queréis porque con eso me puedo tirar rajando dos horas cagándome en su yo es que no la he visto pero claro decís que es tan mala que a lo mejor la veo no están tan malas lo que pasa es que las comparaciones siempre son odiosas pero yo creo que es una película muy cortita en comparación con la otra el tema está en que yo todo lo que son estas conversiones que están haciendo con actores y demás de las películas digamos más emblemáticas y clásicas de esto a mí es que no me llama la atención o sea yo el Rey León por ejemplo no lo he visto porque es que me la suda no sé tampoco veo que sea no pero el Rey León por ejemplo a mí la La Lain yo la Lain tampoco la he visto la de Paul Smith digo bueno más o menos está está pero hay otras películas que si ya no hemos visto hay muchos de estos remakes que son que están basados por cierto filtro que yo no me termino de animar yo no me termino de animar a ver actores reales haciendo las películas estas de tu infancia básicamente porque al final están que si La Sirenita que si Aladín que si Mulan que si no sé qué son películas que pertenecen tal que por mucho que eso que son actores y tampoco pienso que las películas de dibujos ya contaba muy bien la historia y estaba muy bien no entiendo tampoco que pueda aportar no has visto el reparto que va a salir finalmente para La Sirenita verdad es que no sabes quién va a ser me interesa cero La Sirenita o sea quiero decir como proyecto o sea por ejemplo Aladín que Aladín no es una película que a mí me gustaba mucho bueno de pequeño sí de pequeño Aladín que me encanta o que me encantaba por las canciones por Jafar que me parece la polla y muchas cosas que tenían el mono cabrón el no sé qué o sea quiero decir que me gustaba Aladín mucho y ni siquiera me esforzaban ver la de Aladín te voy a decir una cosa para mí una de las grandes decepciones de la película de Aladín nueva es que el Jafar de dibujos es mil veces mejor personaje que y sabes que va a pasar lo mismo que si hacen una película basada en el Hércules que había también de dibujos seguramente el Hades que hagan sea una puta mierda en comparación con el Hades de los dibujos que era perfecto que era perfecto porque el Hades coño pero es que el Hades de esa película es que no creo primero que hacer las movidas y que quede tan cachondo como el Hades de dibujos o sea hay que decir las cosas que hacía tío lo que se le apagaba el pelo las riñas y las hostias que le daba a los esbirros esos que tenía de mierda es que era un personaje tan gracioso el Hades de Hércules de dibujos que hacerlo con una persona y por muy bien actuado que esté o yo que sé me parece dificilísimo que logres acercarte siquiera es muy complicado muy complicado o sea no sé pues poner a ¿cómo se llama? yo estoy seguro de decir vamos a hacer la película de Hércules con actores esta que ya se han hecho también unas cuantas películas de Hércules pero la película que sea la más fiel era la de dibujos y de planta a lo mejor yo solamente la vería The Rock es que The Rock ya lo hizo The Rock ya lo hizo de Hércules y no podría encajar porque es un Hércules más o menos joven entonces no no encajaría tanto yo solamente lo vería si Hades estuviera interpretado por ¿cómo se llama el tío este? joder que es muy mítico el tío este que hace del del Goblin en Spiderman en las películas de San Remy William Dafoe William Dafoe si William Dafoe hace de Aladdin la vería o sea de Aladdin no de Hades de Hades en Hércules si William Dafoe lo hace puede que iba a animar a verla puede aún así tampoco creo por mucha fe que le tenga ese hombre no creo que pueda no creo es que es muy difícil muy difícil entonces no me no me termino de animar a ver esas pelis porque no sé que pueden mejorar a las pelis de dibujos a ver no es mejorar lo que quieren es volver a sacarlas yo ya tengo hecho el guión casi muchas de las partes ya las tengo pensadas solo tengo que volver a hacerlas para intentar atraer a un público más joven que no la vio cuando era niño para que así esa misma peli me dure otros 20 años con fans de ahora no es más es con lo mismo que han hecho con Star Wars con lo mismo que han hecho con tal quiero sacarla de nuevo para que la generación de ahora tenga un recuerdo como lo tienes tú pero no sería mejor hacer una serie de dibujos bien hecha para el canal de Disney Channel este para el Disney pues sí pero es que eso tendría que ser de animación a dibujo y eso ya no lo hace como hacen los dibujos ahora en plan más digital más eso ya bueno quiero decir que hay maneras más violas yo creo que esas películas que yo creo que yo para eso para mí yo discrepo contigo Paco porque yo creo que esas películas están pensadas para los adultos no para los niños en plan estas películas que están haciendo con actores yo creo que van buscando a la gente adulta no a la gente niña sí sí a ver sí buscan a que tú el adulto lleves a tu hijo a verla sí que te lleves al hijo de paso sí también no no pero yo creo que también está hecho sí que el padre pague la entrada para ahí porque en parte el padre dice coño esto es algo que yo vi en mi día claro claro y voy a verlo y aparte pues me traigo al hijo porque es una película que es friendly para niños es una peli que no va a haber sangre ni pollas ni pollas ni culo ni tetas entonces sí entiendo que lo hacen con un doble tal y lo hacen para sacar una pasta que la sacarán sin duda pero no sé tío no me parece que tampoco vayan buscando niños especialmente o sea no sé voy a decir no sé además que lo mismo te sale el niño traumatizado Aladín vestido del genio de la lámpara traumático ¿por qué? coño hay gente horrible tío de estas tío de las caracterizaciones de algunas cosas tío pues Javi si ya te ha parecido horrible Aladín sí sí no veas Mular no sé es que no he visto ninguna ni tampoco tenía mucha intención de verla pero salvo que me digas es que mira en la película de Mulan salvo que me digas que sale Samsung no la veo mira si saliera con irrespetos pero es que ningún personaje de la peli ni la propia Mulan molan a ver entonces ¿para qué? una mierda entonces entonces sí que ni pagar 20 euros ni hostias tampoco pero no sé a lo mejor son cosas que están medio probando que ya cuando salgan algún yo que sé un Star Wars nuevo o una cosa así y lo hacen sí que lo petan bastante con eso basta basta de Star Wars por favor basta con que hayas visto todos los estrenos que va a haber para los siguientes años de Star Wars por cierto me he visto de Mandalorian yo todavía no lo he visto pero es que es verdad que me he comido un spoiler como una casa no lo hago después me he comido un spoiler podemos hablar de Mandalorian a vosotros a veces lo hago pero a la gente del pueblo mira Mandalorian y tal sí que es verdad que a ver si me pongo porque además también ese tipo de serie que prefiero casi verla más del tirón que otra cosa entonces eso sí me he comido un spoiler brutal pero brutal eso te pasa por abrir el twitter y seguir a tantos frikis como yo pero claro es que por qué abres por qué miras coño porque tengo que publicar cosas del canal publicar cosas joder no puedo aunque lo hagas ciegas hay gente afortunada que no tiene twitter como yo como nosotros entonces creo que me da igual que al final que me da lo mismo que yo soy una persona que los spoilers me dan bastante igual durante esos días ni abrí youtube ni abrí nada ni facebook ni podcast yo te digo una cosa yo es que no soy tampoco una persona a mí el tema de los spoilers no es una cosa que me duela o sea no yo no veo yo no veo las cosas ni me entro de las cosas por quiero decir que si me gusta me va a gustar igualmente sepa más o menos porque al final muchas de las películas que me gustan yo ya sabía lo que pasaba fíjate el señor de los anillos que nos mola un montón y nosotros el señor de los anillos sabíamos lo que pasaba sí pero no es lo mismo vamos a ver yo reconozco hablando por ejemplo o juego de tronos en muchas partes juego de tronos yo lo vi lo vi por ejemplo con silvia y dije jo y silvia también se la había leído como que jo es el plan de por ejemplo no miento lo vimos cuando estuvimos con jose con víctor y tal lo vimos por ahí y estaba con Juan Anillo mirándonos como jajaja 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 partiendo el culo de verás tú estos se van a quedar planchados cagando en la hostia que varió yo solamente me acuerdo de la relación de jose cuando netestar le cortan la cabeza y jose ocho no veo más la serie que le den por culo eso sí que fue bueno pero también eso lo tenía que haber visto venir que era son bien coño claro y yo por ejemplo y Juana nos estábamos mirando y riendo porque era en plan de sabemos lo que va a pasar para ti no tiene el mismo impacto realmente claro pero el impacto que tuvo para ese pero la disfrutas igual yo por ejemplo la primera temporada de juego de tronos y probablemente la segunda la disfruté muchísimo y me ha gustado muchísimo la disfruta de otra manera la disfruta de otra manera tú disfrutas el a ver cómo lo han representado a ver si se parece la cabeza leído ese momento también tiene mucho impacto es decir que lo disfrutas lo disfruta de diferente manera pero es doblemente o sea quiere decir que tú también si te lo has leído antes también lo has disfrutado de otra manera pero también joder o sea la historia está de puta madre pero visto luego no te sorprende igual claro visto porque tú ya sabes lo que va a pasar más o menos la curiosidad que te pica y de hecho también es un disfrute doble porque es como a ver cómo han adaptado esto de hecho también nos ha pasado a nosotros realmente lo que menos nos ha gustado a la serie son las últimas temporadas y también en parte y fíjate que teníamos el factor sorpresa pero como era una puta mierda pues coño joder y también nos ha pasado con otras cosas tío no sé cosas que tienes lo que te digo el Señor de los Anillos nosotros hemos disfrutado el Señor de los Anillos como mucha gente de nuestra generación brutal y sabíamos más o menos aunque hay cambios también es verdad que hay cosas que cambian tal que tú quieras pero el Señor de los Anillos nosotros hemos disfrutado como el que más y sabíamos lo que pasaba también es cierto que el Señor de los Anillos no tiene giro de guión no te va a sorprender con que al final sí que se cargan en la línea pero una persona que no sepa que que Gandalf se cuela por el agujero yo que sé lo mismo la ve por primera vez y le impacta también eso a nosotros eso no nos impacta igual a yo que sé solo ve mi madre que no se ha leído el libro ni nada y dice on lock y si le flipa claro quiero decir que al final las cosas te gustan o no te gustan va a ser yo creo que más otras cosas pero ya ves otras cosas y ganas otras quiero decir que lo normal sí es ver las cosas y no ver un spoiler antes de de llegar a ese punto pero que para mí por ejemplo no me anula el disfrute el spoiler que me he comido Mandalorian que es probablemente lo más gordo de toda la temporada no me va a impedir si me gusta la temporada me va a gustar y si no no me va a gustar tampoco no sé no me lo va a cambiar pero no me lo va a cambiar va a cambiar demasiado y por ejemplo a Juana cuando vea The Witcher ya en el año 2025 pues seguramente como más o menos sabe un poco de cuál es el tema pues tampoco le por cierto creo que se va a retrasar un poco las grabaciones porque se ha dado una hostia haciendo una cena sí 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 es verdad sí se ha hecho daño pues había pensado en verla para acabar el año digo para acabar el año bien The Witcher joder Juana te voy a decir una cosa en Nochevieja te llamo y si no te la has visto te mete un capón cuando te vea que eso ya es otra otra cosa sí bueno entonces no sé a ver es verdad que por ejemplo The Witcher yo en 2021 sinceramente no tengo tampoco unas películas y unas series que diga salvo las que son continuación de eso la de Dune yo verás es que joder pues el director de Dune con respecto ya con el tema estoy yo súper motivado con Dune y lo mismo va a ser una mierda el director de Dune ha dicho que lo de que estrenen la película también en televisión o sea en sí en lo de HBO dice me parece que han condenado al fracaso mi película no sé qué ha dicho yo también tengo una cosa yo voy a ir al cine para esa película esas pelis sí me dejan la pena ir al cine sea como sea ojalá aunque tenga que ir contra gente y radiación pero yo hay películas que hay que ver en el cine ¿cuándo la estrenaban de todas maneras? no queda todavía no sé cuál es el calendario es verdad que a ver todo ya te digo yo que van a empezar a estrenar de septiembre para adelante yo creo que es verdad que en 2021 tiene pinta de como se han estado retrasando y guardando cosas que yo creo que a lo mejor incluso estaban acabadas ya se van a estar guardando a ver cuando la gente puede volver a las salas puede que llegue un momento que va a haber un colapso total en cosa de tres semanas que te metan cuatro o cinco películas brutales puede pasar en algún punto de 2021 eso también Marvel Marvel mismamente Marvel no ha estrenado nada este año ¿verdad? que yo sepa Marvel no ha estrenado absolutamente nada este año no, no, no pero es que yo lo veo normal que sí, que sí que lo han hecho todos pero la única película más o menos así la de TNT que ha sido porque es controvertida la película aunque ha habido un poco de controversia pero no ha habido un no sé no ha habido un gran peliculón de estos que digas o varios que estamos acostumbrados si, podríamos decir que TNT iba a ser la peli del año para mí es una peli que ni fun y far la verdad o sea, no no estábamos acostumbrados a que como mínimo una película de estas de o bueno una tres películas de superherbes que si Black Panther que si Wonder Woman que si Venom he visto también que va para 2021 ahora sí, claro la de Venom 2 esta también que estamos acostumbrados o sea, dos o tres estrenos de películas así de superhéroes o de producciones así palomiteras clásicas y se las están guardando todas para 2021 y va a haber una condensación ahí añadido a que si la serie de Loki así que la serie de la bruja escarlata y fusión o sea, fusión eso esa se supone que es ahora en enero o febrero sí, sí que va a haber muchas cosas ahora también yo te voy a decir una cosa Juanan como tengo ya pagado el dinde pues me lo haré ah, bueno sí yo no te digo que yo no te digo que no de todas maneras que películas mira, yo tengo que una lista de películas veras bueno de la guardia hay una de Mortal Kombat ojo sí, ojo da igual ya sabemos que no va a tener carisma porque no no están los actores quién está quién está por ahí quién está mancillando las cosas no lo sé es que me acabo de enterar de que existe ¿sabes? ya me han escuchado pero yo pensé que no era en serio salen los actores no me suenan no sé uff tengo una pinta estoy viendo creo que no conozco a nadie desde el reparto estoy viendo imágenes aquí desde que creo que no conozco a nadie a ver ¿por qué tenéis es que tenéis la esperanza de que bueno puede ser que dé pie a una nueva generación de yo que sé quizá encontramos al al próximo carismático de estos yo tengo yo tengo aquí una serie de películas que he visto que mal ya hay una película supuestamente de un charte de la saga de videojuego ah sí, verdad había escuchado también que sale el chavalito de Spiderman que me pega a cero haciendo de del protagonista del videojuego pues no no me pega ni con cola y mira que ese actor me encanta sí, no, sí pero que no tenemos una suicida squad también a la vista de verdad de hecho a lo mejor incluso podría haber sido estrenada a finales de este año si hubiera ido todo normal que quién sabe que quién sabe yo de todas maneras yo tengo mi mi ganadora es yo creo que va a ser la ¿dónde está lo bueno? es en Godzilla contra contra con contra con que ahí ya sabía yo que esa va a ser la buena y y ya está y no hay más y no hay más porque luego tenemos Matrix 4 que a saber que iba a salir ahí de todas formas se pinta mejor el año de lo que pensaba yo te digo yo creo yo creo que este año este año este 2020 realmente de no ser por las series es un de cine no hay nada interesante para ver ¿vale? solo en series pero creo que el año que viene para bien o para mal va a ser un bombazo absoluto en todo o sea yo creo que lo vamos a gozar yo creo que lo voy a gozar tanto por lo bueno como por lo malo o sea me voy a pegar un atracón que no voy a hacer también la película de Monster Hunter la de que está basada bueno el videojuego a lo mejor Paco no lo conoces Monster Hunter que va a estar protagonizada por Mila Jojovich en el papel de el personaje que hacía en Resident Evil pero que bueno a ver que tal sale ¿pero esa se estrena ya el año que viene? creo que sí de hecho la peli está rodadísima ahora hay un tráiler que ya eso ya está yo creo que ya está para estrenar luego también tenéis a Juanan que seguro ya a ti también que os ha dado mucha ilusión está Space Jam es verdad Space Jam con Lebron James yo la voy a ver seguramente Lebron James ha caído tan bajo como para hacer eso no tan bajo Lebron James quiere ser Michael Jordan no de hecho está considerado como algo de prestigio sí pero a ver a mí me hace gracia Space Jam pero oye pues a mí me gustó esa peli yo tengo que decirlo Space Jam es una peli pues está curiosa no está mal que sale joder no sé teniendo en cuenta que además mezclan gente real con dibujos que es una cosa que queda regulera no no quiero decir que para su época no 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 le salió mal o sea claro la cosa es si van a volver a hacerlo de que sean dibujos animados sí y nada de 3D de mierda no yo espero que sean dibujos animados si no es una mierda o sea así te lo digo si no son dibujos entonces sí que digo no he visto gran cosa pero realmente es una cosa prestigiosa porque como realmente desde que empezó su carrera Lebron James siempre ha sido comparado con Michael Jordan porque su aspiración siempre ha sido el más grande de todos los tiempos y demás y siempre desde que empezó comparado constantemente con él el hecho de que hagan una película Space Jam y el protagonista sea él es como que otra manera es decir pues el el jugador de baloncesto que ha dominado 2020 o sea el siglo XXI de lo que llevamos y tal ha sido Lebron James y es el que va a hacer la película de de esto entonces no sé supongo que es una cosa prestigiosa y además la pasta que ha tenido que ganar con eso bueno que ya ha ganado mucha pasta que tampoco es que Lebron James esté hombre te iba a decir sufrir sufrir no se le debe sufrir a fin de mes no no Lebron James no está necesita dinero ni nada pero no sé a ver si cogen ahí lo típico ahí en Space Jam también metían ahí algún secundario que era jugar de baloncesto yo tengo curiosidad también por si meten algún jugador de baloncesto actual eh hacer algún papel de esto saber qué tal lo hace también a ver si hay unas risas o no pero pero bueno que que sí que es curioso también el que estrene de esa película ahora en fin yo creo que no pinta mal 2021 a nivel de pelis y de series y tal o sea que va a haber cosas que comentar bastantes a poco que a poco que estemos un poquito mejor en general pues seguramente podemos disfrutar y comentar esas cosillas a poco que remita el virus me he visto el puto bien en el bar y en el cine ¿no? que vendo palomitas y en el cine todo el día ponme otra así de seguido sin parar en fin pues eso eh es un poco el panorama que tenemos que pues sí que al final como parte de lo que estaba pensado para 2020 se va para 2021 al final prácticamente es como si se fueran a condensar dos años en uno de alguna manera y veremos un poco alguna sorpresa seguramente y iremos comentando esas cosas pero en principio es algo que queráis decir alguna cosa más yo creo que lo dejamos por aquí yo lo que me ahora ya por curiosidad me voy a ver entonces los Oscars este año por lo que hayan estrenado lo que hay pues Atenet porque es de Nolan y ya está bueno a lo mejor no sé que más competiciones va a haber por ahí no habrán cancelado los Oscars ¿no? supongo que no no tengo ni idea claro yo ahora planteándome lo que se me ha ocurrido a mí ahora la duda igual los han cancelado que no tengo ni idea estoy viendo que aquí está programado para febrero si siempre es febrero claro pues digo es en febrero pero normalmente no anunciaban si hay nominaciones ya hay nominaciones vale sí pero bueno supongo que se han estrenado algunas cosillas que vendrán pero sí sí que cosas se han estrenado este año también Anthony Hopkins está mejor actor se piden aquí de todas maneras yo creo que va a haber una avalancha de películas que se van a estrenar ahora para los Oscars en enero y febrero que vas a flipar pero no supongo que ya tienen que estar nominados y tal se supone que los nominados sí sí que hay nominados estoy viendo ahí ya da igual ah mira el 25 de abril los han movido los otros ah sí los han cambiado sí tiene más sentido bueno así no sé a lo mejor es diferente pero yo supongo que entonces si es el 25 de abril los plazos todavía dan tiempo para que estrenen algo tienen nominada sí hay peliculillas y una hay una nueva de website de story2 te lo juro me suena que hicieron algo así de Spielberg de Spielberg me suena que hicieron algo así si es que hay muchas cosas tío que no no sabemos que están pero están ahí porque no las han estrenado además yo creo que también hubo una elección ¿no? de cuál va a ser la película que iban a llevar también de España a los Oscars sí algo hubo de eso eso sí me suena de escucharlo pero bueno ni puta eso habrá que ir viendo a ver si miramos ahora que ir viendo pelis malas para los Oscars sí pues en principio pues como decía en principio si queréis lo dejamos por aquí y nada pues si hay alguna cosa más que queréis añadir es el momento y si no vale pues no me digas que me calle para siempre que está la cosa muy tonta no te callas hasta el siguiente programa y ya está en fin pues nada un placer como siempre volver a grabar un podcast con vosotros espero que a todos los que estéis por ahí pues os haya gustado y nada pues hasta aquí este programa del podcast de horas de saqueo espero que hayáis disfrutado de él nos hemos puesto al día en comentarios como siempre comentad lo que habéis estado haciendo vosotros también para matar el tiempo con series pelis tal recomendadnos cosillas para que le echemos un ojo y nada por mi parte nada más nos vemos pronto y adiós a todos hasta luego adiós y